¿Cuántas veces los seres humanos se han preguntado si están solos en el universo? Cada segundo, cinco personas ven en un mundo, en alguna parte del mundo. Realidad, 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 realidad. La nave era como la especie de dos datos invertidos. Fotografías y filmes aparecen en el mundo tratando de dar respuesta. En este momento yo creo que ningún video es prueba de nada. ¿Cuántas veces mirando al cielo nos preguntamos, ¿existe la vida inteligente fuera del planeta? Buscar de una forma ordenada y lógica de que en este universo seguramente hay más civilizaciones inteligentes. ¿Fraude? ¿Fraude? OVNIs, verdades y mentiras. 1947, Estados Unidos. En el desierto de Nuevo México, cercano a la población de Roswell, una nave extraterrestre se estrella. Los tripulantes sobrevivientes y los cadáveres son recogidos por personal de la Fuerza Aérea Norteamericana. Así nace una de las historias más polémicas que sobre el fenómeno OVNI se hayan dado. Casi 50 años después, aparece una película que se afirma pertenece a la autopsia de uno de los tripulantes extraterrestres de Roswell. ¿Verdad o mentira? La cinta, aparentemente filmada en 1947, según se ha venido demostrando, es un fraude. Hasta hoy, nadie ha podido entrevistar al camarógrafo autor de dicho film. Para muchos investigadores, como Joseph Guijarro de la revista Más Allá, la autenticidad de la cinta no ha podido ser certificada por ningún laboratorio en el mundo, ya que el productor Ray Santilli, propietario de la película, no ha permitido que se realice ningún análisis del material. A esto se le suma unas misteriosas fotografías donde se observa la manipulación y retoque de unos muñecos, que si bien no corresponden a los de la autopsia, dejan abierta la posibilidad del fraude, ya que no son pocos los intereses comerciales y publicitarios alrededor de este material. Videos, fotografías y testimonios son las evidencias aportadas por quienes dicen haber tenido algún tipo de contacto con extraterrestres y sus naves interplanetarias. OVNI es la sigla para objetos voladores no identificados. Una manera muy amplia de calificar cualquier fenómeno que se observe en el planeta y que no tenga en principio una explicación razonable dentro de los métodos científicos convencionales. Según la estimación de los ufólogos más prudentes, desde 1947 se han registrado 4 millones de auténticos avistamientos. Según esa misma cifra, diariamente se dan 203 auténticos avistamientos alrededor del mundo. En el año 2000, cada segundo alguien de un platillo de voladores que es reportado a las caballerías de militares o a un centro científico, en todo caso, lo reportaban de alguna manera oficialmente y dejaban constancia de que habían visto eso. Después de más de 50 años del resurgimiento del interés mundial por los OVNIs, surgen varias preguntas. ¿Han podido sus defensores presentar argumentos sobre la existencia de OVNIs tripulados por seres de otros mundos? ¿Han podido los escépticos demostrar que no existen tales seres? Hasta hoy, en lo único que escépticos y creyentes del fenómeno OVNI se ponen de acuerdo, es que la realidad tiene más facetas que las que podemos observar a simple vista. Bueno, ustedes ahí ven, en este momento, tengo quieta la cámara, hay una luz aquí al fondo, aquí veo los sesos, estoy acercando a la cámara, un poquito a poco, más, ahí se ve el objeto claramente, lo acerco un poquito más, ya se empieza a mover todo. Queremos ver si de verdad el objeto tiene, ahí tiene, arriba tiene una ranura, el objeto se dobla en dos, vuelve, el objeto tiene, uy, ¿qué será esa vaina, hermano? No, hermano, ¿por qué? Miren, 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 el corazón, venga, venga, venga. La luz está rara porque en un momento cambió, desapareció, después cambió a un color blanco, y ahí sigue, vamos a ver qué sucede más adelante. Clemente. Bueno, sí, yo soy un poco todavía, yo digo que es una arrepentidora. Ni algo extraño, pero no podría uno acertar. Tenemos que aceptar. Sí, May, May, que, pues, con respecto al avistamiento que tuve, pues, con esa luz, pues, una luz algo extraña, viéndola desde la máquina de video, se acercaba y se retiraba esa luz constantemente y cambiaba de colores, pues, nos puede dar algo a entender de que, y también podemos, a entender de que en esas arrepentidoras permanecen estas naves extraterrestres, de pronto, receptando información acerca de cómo tenemos los movimientos de comunicación aquí en nuestro planeta. ¿Qué observar? ¿Un ovni? ¿Una torre de comunicaciones? ¿Realidad o ilusión? Por supuesto, hay unos escépticos, que de hecho todavía se les hace difícil creer del tema, pero este es un tema tan común que siempre ha estado con nosotros, quizás no tan abiertamente, pero aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver la realidad de otra forma, pues, nos cuesta decir que no, obviamente. Y esto, como humanos, pues, que somos, se nos cuesta aceptar algo que no vemos. Lo que pasa es que, claro, cada vez hay más avistamientos, cada vez hay más filmadoras, cada vez hay más cámaras en la calle, cada vez la gente, ni llamamos más por el cielo. Eso es la base fundamental a poder tener avistamientos. Como yo digo, mucha gente dice, oye, pues, ¿yo por qué no veo nada? Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted mira para el cielo? Oye, pues, déjame pensar, pero creo que casi nunca. Cuando miro, miro de repente, o sea, y así no lo va a saber. Entonces, yo sí creo que cada día tenemos más avistamientos, no porque vengan más, sino porque están aquí, pero cada día los captamos más. Hay gente que no se atreve por miedo a decir que ha tenido experiencias con extraterrestres, si es verdad, ¿verdad? Y hay gente que sencillamente está por necesidad de protagonismo. O sea, lo vas a ver siempre mezclado con respecto a esto. O sea, hay una serie de características psicológicas que básicamente podemos decir que son como carencias. Hay algo que te falta y entonces lo vas a tener con el grupo o a tener con la persona. La mayoría de los que dicen tener un contacto de primer tipo, es decir, un avistamiento distante de un ovni, presentan pruebas que a los ojos de los escépticos se refuerzan una idea. Solo vemos lo que queremos ver. Yo siempre he dicho que yo soy inconforme porque todavía yo no he tenido delante de mí un contacto real con un ser extraterrestre o con una nave. Yo lo sigo buscando. Yo sé que algún día lo va a tener. Pero yo personalmente no lo he tenido delante de mí. Y por eso mi búsqueda cada día más en llegar a conseguirlo. Pero ¿qué ocurre? Cuando una persona normal hace una fotografía o toma un video como el que se tomó aquí en Panamá el 31 de diciembre de hace tres años, donde un señor Saldaña, estando en la piscina del Hotel Nacional, con una filmadora, está haciendo una mañana y de repente ve por arriba que hay una nave ahí, algo, y la empieza a filmar. Me levanté y observé pues el objeto, un objeto tipo romboidal, que giraba sobre su propio eje y volaba en forma horizontal. En ese momento pues tenía al alcance una videocámara, por la cual empecé a filmar durante tres minutos, una filmación de tres minutos, a las 5 y 30 de la tarde. O sea que era bastante luminoso y claro, y no había manera de objetar pues esta experiencia. Está raro porque no... La superficie está rara. ¿Qué se me hizo? Espérate. Ahí está. Espérate. Sí, el clobo tampoco tiene esa forma. Este material pues fue visto en casa repetidas veces para verla o confirmar la experiencia. Y como a muchos le habrán pasado en este mundo estero, que cuestionan, cuestionan este tipo de avistamiento, este tipo de temas, lo encuentran como muy esotérico y este se tiene cierto concepto de ficción. Un análisis detallado del objeto grabado en Chiriquí nos permite compararlo con uno similar reportado y grabado en Ciudad de México. Realidad o ilusión. Es opaco, no brilla. Entonces ya, por ejemplo, eso nos saca del campo de que es un fenómeno que esté fuera de la atmósfera. Es un fenómeno que está sucediendo dentro de la atmósfera. Después se analiza más consensuramente el video, vuelvo, lo pasamos, y se concluye que es un globo de papel de Navidad, que ya está completamente apagado, está en las últimas de su mecha, el que pues su combustible ya se ha terminado, y está lógicamente desplazándose por el viento y descendiendo muy lentamente, y a una velocidad pues uniforme. Sí, es que estaba volando en este caso, pues el objeto en sentido contrario al viento. Si se tratase de un globo, no va a volar en contra del viento. Esa filmación ha recorrido ya el mundo entero, está en el Internet. ¿Cómo el señor Saldaña puede demostrarle que es verdad? Lo único que puede decir, mi señor, mira, yo tenía una filmadora, filmé, y ahí está. De ahí para adelante, yo no puedo demostrar nada. Ese mismo objeto, más tarde, lo firma otro doctor, ya siendo oscurecido en una trayectoria que fue la que siguió el objeto, y donde este doctor también la vuelve y lo firma. ¡Qué casualidad! Lo que veíamos era un objeto volador que se acercaba y se iba. Realmente digo que es un objeto volador, aunque no soy un fanático de este tipo, porque realmente así era. Lo que yo veía como una luz clara y brillante, era como, sentía yo que eran como ventanas que estaban girando sobre encima, y que una área tenía la luz clara y otra la luz oscura. Hasta que de pronto el objeto se acercó muchísimo y luego, de una manera muy rápida, se desapareció en el horizonte, en esa noche entre las estrellas. ¡Nami, pero está parpadeando! ¿Es una estrella? ¿Es una estrella porque está parpadeando? Ese que está a punto de explotar. ¡Dios mío! ¿Ese es una estrella? No, es un avión. No, es un avión. ¡No! ¡Un avión estático! ¡Ese es un ovni! ¡Es Superman! ¿Y arriba en la pulita? Ahí está, está bien. Ahí está, está bien. Vaya, te quedo con la nariz. Todos quedamos un poco preocupados con lo que habíamos visto, y después de eso, los comentarios que se hicieron, y las relaciones que se hicieron por otros medios, nos certificaron que ciertamente lo que yo había filmado y lo que habíamos analizado en la filmación posterior, prácticamente que era eso, un objeto volador no identificado, objeto del cual realmente se hicieron muchísimas conjeturas, pero del cual, pues hasta la fecha yo no he tenido mayor tipo de... no me excluido mucho en ese tipo de asuntos. Es interesante porque se ve que lograban personas omnicorrientes, sin ningún, digamos, ninguna índole de afición, sea ufólogo, sea científico, o sea, ¿no? Se firmó en la época de diciembre, en donde con los registros de un computador, en un programa sencillo de astronomía, las personas pueden buscar que para esa época estaba Venus brillando bastante, desde tempranas horas hasta aproximadamente las 8, 8 y media de la noche, en donde ese brillo, pues lógicamente, confundía a las personas. No es muy seguido que las personas vean a Venus brillando, porque en este caso fue en la tarde, en el anochecer. Hay veces que son la madrugada y en estas horas las personas están durmiendo. Todo el mundo ve cosas raras, entonces hay gente humilde, que desconoce, pero ve algo, piensan otras veces, nos han dicho que hay un ovni en tal sitio, hemos ido, y no lo hemos visto. Se habrá ido, está ahí, nosotros no lo vemos. Es posible, ¿no? Uno de los mayores problemas del fenómeno ovni extraterrestre son las pruebas que dicen poseer los contactados o testigos de encuentros con seres extraterrestres. Miles de fotografías y minutos grabados. ¿Pueden ser falsas todas las pruebas? Bien, existe de todo, ¿no? Como existe el fraude en las monedas, existe el fraude en las gestiones de negocio, en fin, existe un fraude, algunos quieren popularidad, quieren dinero, o como consecuencia el dinero, qué sé yo, existe de todo, existe de todo. Cualquier cosa que tú puedas mostrar, una fotografía como de algunas que te acabo de mostrar, donde yo tengo los negativos, donde lo ha hecho una muchacha de 15 años, que ha hecho una fotografía, un paisaje, aparece algo de energía, como una nave, entrando y saliendo, puedes pensar que eso es verídico. Por lo menos ella lo sacó en la fotografía y no lo vio. Eso es verdad. Pero ¿qué ocurre? Es muy difícil que uno lo pueda demostrar, porque realmente, ¿cómo tú puedes demostrar algo así? Entonces, ¿qué está pasando? Lógicamente, cualquier persona, hoy día en una computadora, te coge una fotografía donde no está eso y se lo pone. Y queda prácticamente igual, de forma que tú puedes mostrar cosas falsas como cosas que no son falsas. Hoy día, con la tecnología que hay, es simplemente que tú lo puedes desvirtuar a cualquier persona. ¿Y por qué? Porque el que lo fabrica, sí tiene cómo demostrar lo que lo fabricó, pero el que lo realizó y lo vio, es muy difícil, porque ni siquiera está preparado, porque no sabe cómo. Y tendría que inventarse algo que no está dentro de su capacidad. Entonces, desvirtuar siempre es mucho más fácil que la realidad. Entonces, por eso es muy difícil combatir aquello que dice, yo te demuestro que eso es falso. No, tú me demuestras que es falso lo que tú haces. Esto no lo puedes demostrar, porque esto no fue falso. Me he encontrado, pues, el lunes de mi vida con mi esposa y nos tomaron una fotografía en París, en este caso, en París, al lado de la catedral de Notre Dame. Por lo que mi esposa, después, muchos meses después, en forma de broma, hizo el comentario de que se encontraba en un ángulo. La fotografía es un platillo volador, por lo cual yo sí lo tomé en serio y me acerqué a la foto y lo visualicé con una lupa, en fin. Este, donde marca, pues, una evidencia, pues, bastante, vamos a decirlo, tangible, por lo que quedó material también de ese viaje. Y esto, pues, era un tema que nosotros, yo todavía no me dedicaba, no habíamos tenido la experiencia del Hotel Nacional en aquella manifestación en Navidad, por lo que siempre, o sea, nos reafirma de que siempre ellos han estado. Creo que uno de los más grandes, lo dicen los investigadores, el fraude más infame y la impostura más grande de todos los tiempos es el de caso de Billy Mayer. Eso es lo que dicen los investigadores. Lo estoy repitiendo. Yo no tengo nada contra Billy Mayer. Billy Mayer, pues, sí se desacreditó mucho porque encontraron que el ovni que estaba dando vueltas por el árbol estaba pegado de un hilo de una caña de pescar. Y eso se lo descubrieron. Y descubrieron muchas fotos también totalmente manipuladas. Sin embargo, quedan como cuatro o cinco fotografías que no se les ha podido probar que sean faltas hasta el momento, ¿no? Y eso podría indicar que Billy Mayer sí tuvo un primer encuentro y tuvo las primeras fotografías auténticas, pero que después siguió inventándose toda la historia como le ha pasado a Eugenio Siracusa, como le ha pasado a otros contactados que hay en el mundo. Se empiezan, cuando ya están perdiendo notoriedad, se empiezan a inventarse cosas fantásticas, tragedias, y todo este mundo quiere oírlos a la vez. Nosotros somos muy aficionados a ellos y somos proclives hacia el misticismo. Y eso es lo que hacen estos tipos. Crean alrededor de sus contactos una pseudo-religión. Y eso ha sido grave. Entonces, hacen los trucos de las fotografías, pagan inclusive a fotógrafos, o ellos mismos los hacen de alguna manera, y salen diciéndoles voy a dar un golpe tremendo a todos ustedes, tengo un secreto, hasta ahora no lo había querido revelar, tengo unas fotografías, miren, y le echan, y son faldas. Eso es lo que ha pasado con muchos contactados y a muchos de ellos se han reventado el forense. Hay otros que lo hacen para ganar plaza, y hay otros que quieren a la luz de los extraterrestres hacer una pseudo-religión que muchas veces les ha pegado bien. Ahí está en los Estados Unidos Elizabeth Profe, Elizabeth Kler Profe, que ha creado una iglesia que se llama Iglesia Universal Triunfante. Ella se viste como el Papa, tiene trajes pesadísimos y joyas por todas partes, con un bastón como el de multés, pero de oro, ¿no? Entonces, eso le encanta a la gente y va. Las fotografías son una de las evidencias más difíciles de controlar, ya que muchos de los que dicen poseer estas pruebas no permiten su análisis. No obstante, existen ciertos criterios de los ufólogos a la hora de dar por cierta la autenticidad de un material fotográfico. Criterios tales como el análisis de la secuencia completa del negativo permiten saber qué pasó antes y después de tomada la fotografía. Usando una simple lupa, se pueden buscar en el negativo señales de rayados o un defecto en la película, pues es frecuente que lo que parece ser un ovni sea tan solo una irregularidad provocada por un mal revelado o suciedad. Incluso muchos ovnis fotografiados son solo reflejos dentro del lente o sobre un cristal transparente. Pero, ¿pueden ser todas las fotografías pruebas de engaño? Esta fotografía tomada en marzo de 1990 muestra un objeto con las características de un ovni. ¿Real o fraude? Al observarla cuidadosamente podemos descubrir que la sombra que tiene el objeto no corresponde a la del paisaje ni a la ubicación del sol. Además, se puede ver que no existe ningún reflejo en el estanque que sugiera que se encuentra sobre el agua. Pero si este reflejo es un inconveniente, a través de un pequeño truco digital podemos crearlo como se creó el resto de la foto. Pero, ¿cómo descubrir montajes? Estas son algunas pistas. La mayoría de ellos pierden algo de su brillo y suelen ser más oscuras que las fotos originales. Al acercarnos se puede descubrir cómo en la periferia donde se une el objeto con el fondo hay cambios abruptos de coloración lo cual es sospecha de un engaño. En la actualidad existen muchas herramientas tecnológicas que permiten estudiar si un ovni está suspendido de un alambre o un hilo o encontrar estructuras que no se aprecian en la fotografía. De la misma manera existen suficientes sistemas de edición de imagen que permiten introducir elementos nuevos en donde no lo sabía. Sin requerir demasiados conocimientos técnicos cualquier persona hoy en día es capaz de hacer y tener su propio ovni. Pero no solo son evidencias fotográficas lo que se discute en el mundo de los ovnis y los extraterrestres. Existe un número no determinado con precisión de mujeres y hombres que dicen tener una relación directa con seres de otros mundos y otras dimensiones. Son los llamados contactados. La Chorrera es una ciudad dormitorio ubicada a 45 minutos de Ciudad de Panamá. En ella vive Máximo Camargo quien dice tener contacto con seres extraterrestres. ¿Verdad o mentira? Máximo Camargo es un campesino de Panamá que dice tener contactos sorprendentes con seres extraterrestres y sus naves desde 1987. ¿Verdad o mentira? Para mí un contactado es una persona que ha tenido no solamente la vivencia de estar con seres extraterrestres como se le llama sino que también ha venido a los lugares o a la nave o de alguna manera haber sido abducido inclusive y eso es para mí un contactado. Viajé y yo he viajado con ellos como unas cincuenta y pico de veces hasta olvidé los viajes. Una vez me llevaron me llevaron a conocer me dijeron ellos para que conociera un mundo cercano al nuestro que está en el sistema solar de Tilo. cuando estaba dentro de la nave me introdujeron como en la especie de una cáusula era de era transparente pero antes de eso pusieron un tanque un tanquecito aquí a este lado y otro tanquecito a este lado un tanque luminoso entonces ese tanquecito dependía una manguera entonces se dividía en varias entonces una me pusieron aquí en el pecho varias y aquí en las 100 me pusieron por aquí por los costados y me pusieron en las fosas nasales y y por aquí por aquí me pusieron algo como que se pegaba al mismo cuerpo era una manguerita muy pequeña bueno y ahí bueno Máximo Camargo es cuando un humilde hombre palameño nació de estratos muy bajos sociales vivió mucho tiempo desamparado durante los años de su juventud su niñez mejor dicho y su juventud y realmente Máximo Camargo ha sido uno de los hombres que creo yo ha tenido una de las experiencias más importantes del mundo el tema hombre un hombre que hace unas experiencias hace unos 7 8 más de años y que realmente son sensacionales los he visto a los 3 parados frente a mí Ramírez que se llama uno que es el otro y el otro astroide son idénticos los 3 como una gota de agua los 3 y el mismo el mismo tamaño el mismo pelo el mismo corte de cara el mismo vestido todo sus pieles son muy blancas muy rosadas el pelo es un pelo como color oro muy envuelto como un rizadito y su nariz muy pequeña ojos si son enormes sus ojos son grandes su nariz pequeña boca muy pequeña y un corte de cara que dificulto que haya en este planeta tierra un corte de cara tan perfecto como el de ellos era una persona que bueno prácticamente no sabía ni leer ni escribir pero luego de haber sido la primera vez contactado él tiene la tremenda experiencia de recitarte capítulos completos de la biblia cambió completamente su forma de ser también ellos me dicen que ellos me conocían a mí desde antes de mi formación y a ellos me conocían entonces yo les digo no eso no puede ser posible que me conozcan antes de mi formación me habrán conocido después de cuando niños dicen te hemos cuidado y te hemos vigilado desde tu formación esperando a la mayoría de edad para tenerte en vuestra presencia ahora tienes que cumplir una misión porque para tal misión conflicto es programado ese es uno de los asuntos más difíciles de resolver dentro de la casuística ovni porque hay mucho contactado falso en el mundo es muy fácil decir que es contestado por el mismo problema que surge con uno si yo digo que estoy en contacto telepático con seres venidos de las estrellas de cualquier parte no importa que sea que hay vecinos de Marte o de Venus es muy difícil de probar me puedo inventar una historia pero se puede sostener durante cierto tiempo después cae en una contradicción porque no se acuerda que declaró tal quedaron grabaciones quedaron entrevistas y quedaron cosas de ese tipo y ahí es cuando viene el peligro para el contactado que no lo es porque se sabe inmediatamente aquí he pasado muchos contactados de América Latina varios que caen rápidamente y hoy están totalmente desacreditados yo considero que una de las cosas más fatales para el contactado es dar fechas de catástrofe ellos dicen que ya después del año 2000 una gran hambruna se averiguaría y una gran guerra devastadora también después del año 2000 pero que en el en el 2023 en el 2023 llegará el Colvo un astro de grandes proporciones mucho mucho más poderoso que todos los planetas de nuestros sistemas sonales y que y que la sacaría la tierra de su órbita y a otros planetas la astronomía frente a las predicciones las famosas profecías de que nos va a golpear un gran asteroide y que va a sacar de órbita la tierra y que va eso no es nuevo eso es eso es de siempre los impactos meteoricos han existido son 40 20 15 millones de años entre suceso y suceso o sea que esto no es nuevo ni en ninguna profecía los cálculos que hay hasta ahora de los objetos conocidos ninguno apunta de que va a chocar la tierra algunos pasarán a unas 2 o 3 veces la distancia tierra-luna como máximo de aquí al 2028 aproximadamente pero ninguna de esas predicciones tampoco serían tan exactas porque nosotros tenemos cientos de asteroides girando alrededor de la órbita cercano a la órbita de la tierra objetos que pueden realizar impacto en cualquier momento la misión dice en ello que yo debo de preparar a las personas preparar a las personas para un rato que vendrá y debe la persona debe de estar preparada para ese rato o sea que ellos vendrán en masa para que la humanidad no tema y que les advierta a la humanidad pues los peligros que hay yo siento que se divirtió a su historia cuando yo compruebo que él empezó a cambiar su conducta empezó a cambiar su conducta y a tener así momentos como una persona totalmente alienada ¿no? una persona con como con con mucha fabulación yo no sé mucha fabulación mitomanía y toda esta serie de cosas que eso pudo haberse producido también por la cantidad de energía que él estaba recibiendo y que posiblemente no era capaz de asimilar si usted enmarca esto en una persona humilde que para poder comer y vivir tiene que trabajar tiene que trabajar de lo que sea de barrentero de cocinero como es el caso de su cámara de los trabajos que tenía ya la limpieza en una oficina de correos entonces ¿qué ocurre? que de repente ve que las televisiones del mundo entero que lo llaman del mundo entero que es una persona que le ha ocurrido algo que a muy poquitas personas del mundo le ha ocurrido en algunos momentos de desesperación de problemas económicos puede tomar dos caminos uno el de la vida el de no me importa por qué me pasan esto o el contrario si yo puedo vivir mejor ¿por qué no lo hago? entonces puede ser que puedan coger esto como un modo de vida esto es basado en sus experiencias que a todo el mundo les gusta escucharla en diferentes países que ha viajado me han hecho regresión de tiempo han puesto detectores de mentiras todo eso detectores para saber la verdad y regresión de tiempo quiere decir lo hipnotizan me han hipnotizado y entonces me han hecho todas las preguntas y yo he hablado todo lo que ha pasado verídico todo todo ha salido normal ahí se fue la mejor prueba que los científicos se grabaron sobre eso porque los científicos tampoco Máximo Camargo si vivió si vivió porque yo no podía asegurarle que lo esté viviendo todavía yo si estoy seguro creo que él lo vivió desde mi niño todos esos eventos que él cuenta y sobre todo los últimos donde estos tres seres espirituales de energía se le aparecen que es los que les dan los mensajes estos que son mensajes que escuchamos de casi todos los contratados porque el mensaje que le dan estos seres espirituales son esos los que cualquiera si usted se sienta conmigo empezamos a hablar seguramente usted me empieza a decir a mí yo a usted prácticamente lo mismo debemos de portarnos bien debemos de ser una sociedad consecuente con la realidad debemos de eliminar la pobreza debemos ser espirituales debemos de entender que aquí estamos con proyecciones mucho más elevadas que poco a poco iremos evolucionando o sea que estamos aquí haciendo una misión seguramente el contacto como ya digo es de otra forma posiblemente a otros niveles ¿no? a otros niveles pues en ensueño y quizás qué tipos de seres son realmente porque él como los describe parecen figuras muy celestiales lo que pasa que ya lo ha dicho tantas veces que por ejemplo allá aquí en Panamá mucha gente ya no quiere escuchar de máximo que no o sea no tiene nada nuevo que decir porque él existe en lo que a él le dijeron que dijera y lo que él vivió y eso es muy difícil a veces interpretarlo y sobre todo manifestárselo a los demás ilusión de mentira de verdad 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 fraude hombre si después de tantas horas que yo he estado con él hubiera visto que era un pequeño fraude que fuera un mínimo yo no le estaba hablando de él no tengo por qué hablar de él no puedes comprender pero tengo que decir algo yo en el momento que me di cuenta yo de que Máximo Camargo empezaba a decir cosas que no coincidían con lo que él decía anteriormente le dije Máximo Camargo usted está confundiendo usted tuvo experiencia no tiene experiencia pero está bien que usted cuente las que tuvo lo que no quiera tener un modo de vida va hablando de las experiencias que tuvo y de las que tiene porque yo sí creo que no tiene desde hace muchos años él no tiene ese tipo de contacto mientras que para los contactados la realidad de sus experiencias no les permite dudar sobre la existencia y contacto de seres de otros planetas con los humanos para otros esos fenómenos tienen una explicación diferente un afán también de buscar el hallarse el ser humano no tan vacío en este universo una necesidad que ha llevado a muchos a confundir ovnis con objetos o fenómenos más convencionales regularmente la gente siempre asocia las manifestaciones nocturnas con aquello de lo místico sin tocar aquel tema espiritual pues sí cualquier luz que ven en el cielo sabemos que hay satélites hay que reconocer aquellos satélites estacionarios y algún otro tipo de satélites cuando sabemos que un satélite refleja la luz solar por el ángulo de la perspectiva y alguna serie de elementos adicionales no contienen o no pueden ser luz propia así que se van descartando algunos elementos pueden ser satélites pueden ser quizás bólidos o estrellas fugaces que se les conocen o sea ser un poquito objetivo las personas pueden confundir con algunos elementos que de ustedes conocen por lo tanto hay que buscar evidencia otro fenómeno interesante con el que nos confundimos muchas veces incluyo yo son los aviones hay aviones que por su zona de aproximación a aeropuertos en horas de congestión empiezan a hacer vuelos circundantes en determinadas zonas y eso hace que sus luces aparentes de un color u otro estén cambiando sea en un sentido o en otro dependiendo de la perspectiva del observador ver que esas luces vienen de frente entonces lógicamente no cambian ni en altura ni en tamaño hasta los documentos que yo conozco y que pues lógicamente uno trata de investigar sobre todo este tipo de fenómenos que las personas llaman como objetos voladores que no identifican no hemos encontrado el primero que nos diga esto si es algo que no podemos clasificar la mayoría de eventos y más en nuestro país en Colombia los pocos videos que hemos encontrado realmente son de objetos como Venus como aviones como globos es decir gran cantidad de cosas diferentes a lo que realmente puede ser algo que no haya construido el hombre uno se enfrenta ante una tecnología que es eso magia y que no teníamos noticia nunca y no podemos entenderla entonces negamos el fenómeno de una OVNI a priori ¿por qué? porque creemos que también en el universo todo lo que está ocurriendo ocurre de acuerdo al esquema que nosotros tenemos de la vida y de la vida vigente de otros planetas entonces el problema es mayúsculo para poder entrar en ese campo de investigación si para los ufólogos acercarnos al tema OVNI está fuera de la comprensión humana ¿qué están haciendo los investigadores del mundo para establecer si existe vida inteligente fuera del planeta? así nace el programa CETI el programa CETI es un programa establecido en la universidad de Cornell para que desde un punto de vista científico se busque vida inteligente extraterrestre se mapea a través de radiotelescopios en diferentes zonas del cielo esos datos son recogidos y procesados a través de grandes computadoras y se busca alguna señal de orden lógico para poder establecer que afuera hay algo que nos está enviando una señal así mismo desde hace muchos años se han emitido señales diciendo pues que aquí existen que aquí estamos como ustedes saben en el universo pues tenemos elementos químicos abundantes en todas las estrellas que se repiten en unas o otras y creemos que parámetros que manejamos aquí se están manejándose en otros planetas de otras estrellas esto compra pues de que estos programas no es que se nieguen a creer que somos los únicos en el universo pero que si hay una forma lógica pronto de mostrar que hay algo allá afuera en febrero 19 de 2001 un equipo de reportería grabó en ciudad de Panamá un fenómeno único dos naves extraterrestres fueron registradas en días distintos estas son las pruebas ¿verdad o mentira? Estamos grabando en el puente de las Américas todo se veía muy normal no había nada raro más tarde nos pusimos a revisar el material y nos dimos cuenta que había un objeto que pasaba por detrás del puente nos parecía extraño porque no parecía ni pájaro ni avión ni nada nada de eso por el movimiento y la velocidad entonces eso nos produjo curiosidad analizamos más detalladamente el material y nos dimos cuenta que antes de ese objeto había pasado otro por una esquina de la pantalla mucho más rápido y eso nos sorprendió más descubrir que habíamos grabado dos objetos extraños pensábamos que era de muchísima suerte pero revisando el material el material de la noche anterior también descubrimos una luz que salía detrás de los edificios en la bella de Panamá eso sí nos puso a pensar pues ya no sabíamos si era una coincidencia o si se estaban dejando grabar no lo sabremos y creo que no lo sabremos nunca real o ilusión ¿es esta una prueba de la existencia de la vida extraterrestre? las imágenes de los objetos voladores no identificados captadas por las cámaras de televisión en Panamá son simplemente un truco una ilusión producto de un montaje donde a través de un simple efecto tecnológico se toma un platillo de papel brillante y se monta sobre otra imagen este es un efecto especial que puede realizarse en cualquier equipo de edición actual sumado a esto un falso testimonio le da fuerza y vida a las imágenes este es un engaño que tiene como única intención formular una pregunta para usted ¿hasta dónde fue real lo que vio? ¿le bastó el testimonio del camarógrafo o el video lo convenció de que la vida inteligente atraviesa las fronteras terrestres? ¿por qué queremos creer lo que otros nos dicen? ¿y por qué creemos en lo que creemos? en 1958 el pensador Carl Jung escribe platillos voladores un mito moderno de las cosas que se ven en el cielo libro que analiza el fenómeno ovni y sus implicaciones con la psiquis colectiva humana para Jung los ovnis están relacionados con las eras astrológicas la era de acuario en la astronomía un signo aéreo de renovación trae consigo un cambio en la manera de relacionarnos con el mundo un mundo donde la conciencia humana sigue dividida y clara como en tiempos pasados la llegada de quien pueda integrarla de ahí la forma para Jung de los ovnis círculos mandalas que significan la totalidad para otros los ovnis y los extraterrestres están ligados al folclor pasaporte a magonia escrito por el investigador Jacques Vallée en 1969 realiza una detallada comparación entre los informes referentes a los ocupantes de los ovnis y los que en su época se hacían de los seres fantásticos Vallée señala la creencia moderna y global en los platillos voladores y sus tripulantes es idéntica a una creencia anterior en las hadas elfos silfos y demiurgos de la edad media después de las experiencias personales y de las experiencias grupales que hemos tenido definitivamente yo no te puedo decir que sea un mito o un arquetipo el haber estado muy cercano a seres que no son de este planeta y también a observar los platillos que hemos observado lo que sucede es que hay que hacer una gran diferencia entre aquello que es investigación y que tiene que ver con lo racional y con lo palpable y aquello que es imaginación entonces la gente utiliza por desplazamiento muchísima imaginación pero yo no puedo decir que es lo mismo que creer en gnomos y creer en extraterrestres ¿por qué? porque esto tiraría por tierra que hay gente que los ha visto ¿verdad? y hay gente que ha contactado y cuando tú haces por ejemplo regresiones hipnóticas a personas que han sido abducidas o personas que han tenido contacto ahí sale toda la investigación y toda aquella información que es real la gente siempre ha visto que cuando se habla de un objeto que estaba moviéndose en el espacio diferente a lo que es un avión entonces tiene que ser extraterrestre entonces desde el punto de vista científico nosotros hemos encontrado la explicación a todos estos fenómenos aclarándole que son fenómenos celestes fenómenos atmosféricos objetos terrestres que tienen diferentes movimientos por características diferentes de velocidades horas de observación fenómenos que se pueden explicar hoy día pues nosotros estamos dedicados a aclararle a las personas y para eso estamos colaborando en este programa y es en explicar a las personas que la cantidad de fenómenos que a veces no se explican si tienen explicación cualquier cosa que usted vea en una fotografía guárdela y muéstresela a un experto porque mucha gente piensa que es un defecto de la cámara que es una gota de agua que se cayó que al revelarlo se dañó o sea hay cosas increíbles entonces cuando a ti te llaman y te muestran y tú ves que tú tienes el negativo que la persona es una muchacha de 15 años que en sus vacaciones y su viaje de 15 años va a Suiza y saca una fotografía hacia el paisaje y que en una fotografía sale esta esta energía este tipo de nave ¿se puede pensar que es mentira? yo aconsejo a las personas que ven un hombre y no se acerquen y dicen escucha que lindo yo había oído hablar de los extraterrestres no, no, no no se acerquen más bien tengan un tremendo cuidado y no traten de establecer contacto con ellos si puede salir corriendo y escaparse del sitio les recomiendo que hagan las de Villadiego pongan los pies en polvorosa porque a lo mejor la nave es la de los bicis y lo van a agarrar a los que hay como conejillo de india que es lo que están haciendo muchísimas casi a diario bueno entonces eso es peligroso desde ese punto de vista entonces pero si él se queda todavía por curiosidad y ver que tal vez no han detectado que él está por ahí quédese quieto no corra escóndase en los arbustos detrás de un árbol y quédese ahí porque si no puede tener un desengaño terrible y peligroso no pues que yo no recomiendo a nadie eso es lo que deben hacer bueno para las personas que vean fenómenos que tengan registros cosas así por el estilo es en lo posible referirse a los planetarios a los observatorios con los datos que tenga más a la mano por ejemplo la hora la altura la que tenía el objeto llevar a los máximos testigos que tenga para poder referenciarlos y así poder explicar el fenómeno no dejarlo a la memoria sino a notar no inducir a los otros vean el ovni sino que no se mire esa luz y después sí es comparar hablarle esto a las personas que están trabajando en ciencia con el objetivo de aprender y fomentar el conocimiento y no tratar de hacer propaganda y bombo con este tipo de situaciones imaginación ilusión búsqueda espiritual engaño son muchos los contradictores del fenómeno ovni extraterrestre pero también son muchos los que afirman que son reales ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la verdad? yo pienso que es un rechazo también a aceptar los cambios aceptar temas nuevos son personas pues muy muy arriesgadas también a la parte esa material que les cuesta ver esa parte idealista esa parte espiritual que al final se combinan las dos ¿no? quiera o no quiera una va ligada a la otra cada una pues muy propia de sí pero al final las dos convergen ¿no? yo pienso pues que es básicamente una actitud más que todo pero créanme que queda la inquietud dentro de ello queda la inquietud en principio yo no era creyente de lo que realmente se hablaba de los métodos volares identificados definitivamente que ser testigo de una visión como la que yo vi definitivamente que obliga a uno a considerar cosas que uno pensaba que no podían ser yo digo siempre el consejo que yo le doy a todas las personas que me llaman es que primero tienen que sentirse tranquilos segundo que tienen que sentirse como importantes porque han recibido un mensaje pues hasta telepático han tenido algo que merece la pena ponerle atención y sobre todo algo que le pasó a él no al vecino entonces si algo le ha pasado diferente a los demás tiene que pensar que por algo es estos seres superiores no hacen las cosas porque sí tienen todas un sentido a veces es que están tocando diferentes tipos de personas para ayudarlos a cambiar otras como yo decía antes para que su libre albedrío no es que lo modifique pero si lo pueda a veces acondicionar para ser mejor ya la ciencia está tratando de explicar todos estos tipos de fenómenos hay otras pseudociencias que seguramente están haciendo dinero con la falta de fe en las personas en sí mismos o en nosotros y buscan en cuestiones pues vanas mundanas la explicación de su existencia darle sentido a su existencia eso es lo que yo creo que está pasando la ciencia siempre dijo que estábamos solos en el universo que no había posibilidades de ir en ninguna parte sino solamente aquí y la iglesia nos dijo lo mismo Dios no hizo sino al hombre aquí en la tierra nada más juntos entonces nosotros hemos crecido con las creencias o con lo que nos dijo el catecismo de Padre Acete y todos se lo han tragado toda la vida no han tenido la inteligencia suficiente para poder pensar de que dejar abierta la posibilidad de que nosotros no somos únicos en el universo básicamente en todo esto hay que tener los pies muy bien en la tierra bien plantados y la cabeza en el cielo